hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy andamos felices extasiados con bastantes ganas de cocinar porque hoy va a ser un día un poco distinto hoy nos vamos a ir con algo diferente para que no se me queden con la idea o con la impresión de que aquí vamos a hacer puras cosas dulces tal vez sí aquí lo que la panza pida o se le antoje en el vídeo de hoy vamos a hacer las famosísimas banderillas coreanas y si yo sé que ya voy llegando bien tarde para hacerlas pero no importa aún así hagamos las por lo que estuve viendo me di cuenta que las que más se hacían eran las de chetos flaming hot las de ramen panko y una con cubos de papa que hasta azúcar le echaban entonces vámonos con esas por el día de hoy pero eso sí la de flaming hot va a tener un relleno diferente para levantar ese sabor o irnos con la misma línea picante ustedes espérense ya lo verán pero bueno ya fue mucho bla 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 y poco cocinar yo soy adiel y hoy vamos a hacer banderillas coreanas todos los ingredientes te los voy a dejar en pantalla por si quieres tomar una foto o también te los voy a dejar acomodaditos en la caja de descripción lo primerito primerito que vamos a hacer es la masa estas banderillas a diferencia de las normales es que no usan la típica mezcla que se parece a la de hot cakes entonces vamos a necesitar un par de horas para dejarla reposar y así tengamos un muy buen resultado en la mezcla en una charola de preferencia vamos a agregar toda la harina cerdida junto con la sal y luego en un vaso o en alguna taza vamos a combinar el aceite con el agua azúcar y por último la levadura este paso es únicamente opcional también si tú lo agregas directamente no pasa nada es el mismo resultado y de hecho hasta que vas a ahorrar tiempo pero yo por hacerlo como lo he visto pues vamos a intentarlo de esta manera le damos una mezcladita con una cuchara para que todo se integre y lo agregamos sobre la harina ya con la ayuda de una cuchara que tengamos en casa mezclamos todo hasta que quede bien integrado esto es rápido solamente ten cuidado que todo esté bien mezclado al último momento te debe de quedar algo así tapamos con plástico de cocina y lo dejamos a un lado por al menos dos horas y chequense nada más con que vamos a rellenar las banderillas de flaming hot la verdad es la primera vez que lo voy a usar pero se me hizo curioso y pues porque no vamos a intentarlo para prepararlo me voy a guiar de las instrucciones que vienen en la caja para que no haya ningún error lo primero que encontré al abrir la caja fue el polvo de flaming hot y la pasta seca no viene nada más en un cónico o en una olla voy a colocar agua pero como yo no sé medir lo voy a tener que cambiar a otra cosa porque no me cupo la calentamos a flama alta para que agarre temperatura y le voy a agregar sal esto para que tenga sabor mi pasta y no me quede insípida una vez que ya esté hirviendo el agua vamos a agregar toda la pasta y la vamos a dejar cocer por 8 minutos únicamente no la dejes más tiempo ya que se te puede hacer toda aguada y no te va a gustar la textura por otro lado vamos a comenzar con la mezcla de flaming hot y en la olla que no me cupo el agua voy a verter toda la leche también voy a agregar la mantequilla a temperatura ambiente para que no me cueste tanto trabajo deshacerla y por último voy a agregar el polvo que venía en la caja todo esto lo voy a mezclar con un globo hasta que quede bien integrado y ya todo listo voy a agregar la pasta ya cocida y colada lo mezclo unas cuantas veces y lo voy a dejar en el fuego por 5 minutos más después de ese tiempo se tiene que ver algo así ahora vamos a hacer unos rollitos con ayuda de plástico de cocina vamos a verter por encima los macarrones y los voy a ir acomodando con el mismo plástico me voy a ir ayudando para enrollar hasta que quede todo compacto aquí tienes que tener mucho cuidado porque debe de estar caliente y puede salirse todo entonces debes de tener mucha paciencia y debes de fijarte bien lo que haces ya una vez enrollado y compacto me lo voy a llevar al congelador hasta que quede súper firme y lo pueda manipular con las manos aquí tengo dos papas medianas porque por lo que estuve viendo una de las banderillas se va a tener que cubrir con cubo de papa entonces vamos a darles los cortes las voy a pelar asegurándome de quitar toda la piel después de eso voy a hacer un pequeño corte por el lado para hacer una base y que no se me mueva a la hora de cortar después voy a cortar rodajas no tan gruesas y después las voy a cortar en tiras giro y saco los cubos así de fácil y así de rápido pero ten mucho cuidado no queremos accidentes en cocina ni queremos que te cortes ya teniéndolo listo lo vamos a echar en una olla con agua y sal para blanquearlas esto simplemente para darles una precaución y que no nos cueste tanto trabajo cocerlas a la hora de la fritura compruebo con un cuchillo de que ya estén un poco más blandas si entra fácil es porque ya están en el procesador voy a triturar los chetos para que me quede un polvo finito y así puedan panizar parejo pero si tú no tienes este aparato en casa no te preocupes vamos a utilizar una bolsa y podemos utilizar un rodillo o podemos utilizar la pared cáerles encima el chiste es que los tritures ya una vez listo y que me quede un polvo finito lo voy a pasar un plato y lo voy a dejar a un lado hasta el momento de usarlo una de las coberturas famosas va a ser el ramen pero como yo no tengo no tan original voy a utilizar una sopa instantánea pero no hay pierde es el mismo sabor esto simplemente lo vamos a ir triturando poco a poco con las manos para que nos queden unos pequeños trozos y que no se haga un relajo al momento de empanizar que tiene que quedar algo así y ya llegó el momento de armar todas nuestras banderillas aquí yo tengo salchicha de pavo y queso manchego pero esto es solamente una opción tú puedes usar cualquier otro tipo de salchicha y queso ya sea que puedas utilizar gouda chihuahua mozzarella el chiste del queso es que se pueda fundir aquí corte todo en un tamaño mediano para que pudiera ser diferentes mezclas aquí simplemente lo vamos a ir pinchando poco a poco primero la salchicha y después el queso le pongo otro queso y la termino con otra salchicha aquí las combinaciones de las banderillas son totalmente libres aquí la puedes armar como más te guste ya sea pura salchicha o puro queso eso ya va a depender de ti yo lo que te recomiendo es que use siempre cuatro trozos para que la banderilla siempre te quede de un tamaño normal y antes de pasar otro paso tenía que mostrarles a la nueva integrante de la familia que siempre anda bien pendiente cuando estamos haciendo nuevas recetas ella es ni media y la van a estar viendo seguidamente por aquí ya saqué los macarrones del congelador y ya están súper firmes ahora lo que voy a hacer es sacar los trozos para hacer la banderilla con un cuchillo voy a ir cortando cubos de un tamaño algo parecido al del queso para que queden parejitos lo inserto en el palito y ya está está súper listo para cubrirse después de dos horas nuestra masa ya está más que lista y vaya que le rudo bastante vean toda la burbuja que se generó con una cuchara voy a ponchar la masa haciendo movimientos por todos lados para asegurarme de sacar todo el aire por completo una vez hecho vamos a ir envolviendo cada banderilla con la masa poco a poco y después la empanizo pero primeramente con panko voy a ir apachurrando un poco para que no se caiga absolutamente nada y después voy a empanizar con el ramen igual me voy a asegurar de que se pegue muy bien y voy a llenar los espacios vacíos con más panko para que no se vea toda extraña nuestra banderilla me sigo con la de papa aquí lo estoy haciendo con la pura papa seca pero también estuve viendo en algunos vídeos que puedes revolcar los cubos en maicena para que se peguen mejor aquí voy a terminar con un poco más de panko de igual manera pachurro para que no se me esté cayendo todo y hago lo mismo con la de chetos en este paso yo te voy a ser muy sincero debes de tener demasiada paciencia para ir cubriendo las banderillas ya que la masa se llega a mover bastante pero tranquilo se va a ir logrando poco a poco y va a quedar bien aunque vas a tardar un poco pero te va a quedar inmediatamente me aviento a frir las banderillas una vez que ya está listo y caliente el aceite aproximadamente debe llegar a una temperatura de 180 a 190 grados pero si no tienes algo para medir la temperatura toma un poco de la masa y déjala caer si se ve un burbujeo constante y pequeño es porque ya está listo voy a freír por unos 4 minutos o hasta que quede bien dorada por todos lados una vez lista escurro el exceso de aceite y la paso a una toalla absorbente así me voy hasta terminarlas todas espolvoreamos azúcar sobre la de papa y vamos a acompañar con una buena salsa barbecue y así es como terminamos una receta más en el canal no es por otra cosa pero huelen y se ven riquísimas me encanta cómo se ven súper crujientes cada una de sus coberturas estoy muy contento con el resultado pero la verdad es que si se complica un momento a la hora de cubrir ya sabes que cualquier sugerencia alguna receta que quieran ver o duda que tengan es bienvenida acá abajo en los comentarios si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas de ninguna de mis recetas yo soy Adiel y nos vemos en el siguiente vídeo